El toro pinto chinita Echale entre la gente chinita Echale entre el toro y tú quieres Una copita de agua ardiente Echale ese toro pinto chinita Hijo de la vaca gacha Quiero sacarle una suerte Delante de mi muchacha Echale que leya el toro chinita Echale ese toro pinto chinita Echale que ese toro pinto Quiere una copita de anisado Echame ese toro pinto chinita Que lo quiero conocer En todo el mundo Porque Centroamérica ya lo conoce Pero mira amigo que turo tan bravo Que con las orejas me quiere cornear Déjemelo amigo que estás sofocado Que de la cola al toro lo voy a agarrar Ay ñachepa la vive con la panza pelada Con la música adentro y la puerta cerrada Ay ñachepa la vive con la panza pelada Con la música adentro y la puerta cerrada Pero mira amigo que turo tan bravo Que esa oreja me quiere cornear Déjemelo amigo que estás sofocado Que de la cola al toro lo voy a agarrar El toro pinto señores Y que viva Honduras Hondureño Y que viva el centroamericano Que viva Honduras Que viva el motor centroamericano Torito Pinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!